muy buenos días bienvenidos a las vocales radio gracias por sintonizarnos gracias por seguir la red de hidalgo radio donde estamos transmitiendo para los 84 municipios de la entidad hoy es miércoles 8 de septiembre del 2021 me da muchísimo gusto saludarlos soy su amigo andrés torres y como todos los días de 7 30 8 30 con lo más importante y lo último en información política y social saludo a saúl ortiz en los controles muy buenos días también para aldo falcón y su dron muy buenos días gracias por estar aquí como todos los días vamos a iniciar escuchó usted antes familia sep el programa de la secretaria de educación pública el programa que dirige daniel sárate ramírez junto con todo su equipo vamos a iniciar mucha información bueno usted lo sabe los terribles acontecimientos las inundaciones desbordamientos que hay allá en la región de tula en la región también después todo el barrio mesital por los todas las riberas del río tula y sus afluentes una enorme cantidad de agua y pues muchos daños y desafortunadamente pérdidas humanas allá en tula por supuesto ayer por la noche casi a las 9 de la noche el terrible temblor que se sintió allá en acapulco guerrero con epicentro en acapulco guerrero pero que pues la onda expansiva se sintió o los efectos de este movimiento se sintieron por supuesto en hidalgo también entre otros estados iniciamos martes miércoles perdón miércoles 8 de septiembre las vocales radio ya están al aire muy bien gracias a todos ustedes por seguirnos por estar pendientes de www.vocalesonline.com.mx que es nuestra dirección nuestra página oficial nuestra plataforma ahí usted puede encontrar videos imágenes noticias entre entrevistas por supuesto reportajes y muchas muchas cosas más en nuestra página www.vocalesonline.com.mx ahí puede encontrar toda la información respecto a lo que está sucediendo allá en tula y por supuesto en todo el estado de hidalgo gracias también a quienes nos siguen en facebook live los saludo buenos días a todos y aldo falcón si quieren ponerse en contacto con nosotros cómo lo pueden hacer así es andrés lo pueden hacer a través de un correo electrónico en vocales radio punto online arroba y email punto com también nos encuentran en twitter como arroba las vocales radio en instagram estamos como vocales guión bajo radio muchas gracias a todos ustedes por estar le repito pendiente de las vocales si gusta llamarnos por teléfono puede marcar 7 7 1 7 1 1 0 8 48 y 7 7 1 7 1 1 10 69 gracias nuevamente y bueno pues empezamos este programa comentándole como ayer se lo dijimos muy muy temprano debido a la crecida que ha tenido todos los afluentes que se dirigen a la zona de tula la presa en do a la presa requena bueno la enorme cantidad de agua que ha caído sobre el valle de méxico debido a las lluvias a las tormentas a los intensos temporales que azotan la mayor parte del país en las últimas semanas bueno pues esto ya generó efectos muy muy perjudiciales para toda la región de tula la noche de antier la madrugada de ayer durante todo el día de ayer y todavía hoy bueno se reportan lluvias intensas a moderadas en aquella región y esto ha generado que buena parte de la ciudad de tula se encuentre inundada el gobernador Omar Fayad Meneses acudió a la zona para encabezar los trabajos de apoyo de auxilio a la población desafortunadamente ayer aquí muy temprano se lo confirmé el gobernador nos daba información de primera mano hoy también pues está confirmado que debido a los apagones debido a los cortes al servicio de energía eléctrica que se registraron tras las inundaciones allá en tula en el hospital de zona del INSS del instituto mexicano de seguro social bueno pues el equipo no tuvo alimentación es decir se apagaron los equipos y esto generó o provocó que 17 personas que se encontraban recibiendo tratamiento en este lugar perdieron la vida ese es el saldo confirmado respecto a esta situación miles y miles de personas se hablaba más de 30 mil personas fueron desplazadas de esta región debido a las inundaciones tuvieron que dejar sus hogares sus negocios dirigirse a los albergues porque bueno pues la crecida de agua continúa el agua el último reporte que tenemos Saldo Falcón es que bueno pues no se de no se de todavía los niveles de agua de inundación porque sigue lloviendo sigue llegando agua a las presas requena yendo ya fueron abiertos los las compuertas que alimentan los otros canales que alimentan otros ríos otros afluentes y esta crecida tal y como se lo dijimos ayer muy temprano a las 7 y media de la mañana bueno pues ha ido siguiendo su cauce natural en Chilcoautla en Mispiaguala en Ixmiquilpan hay también una situación de emergencia en Ixmiquilpan fue necesario horas después debido a los ocurrimientos a lo que tarde el agua pues en recorrer toda la distancia entre la zona de Tula e Ixmiquilpan por ahí así las 4 de la tarde de ayer ya se empezaban a reportar el desbordamiento del río en esta zona varias colonias de Ixmiquilpan se vieron afectadas hubo necesidad por supuesto de evacuar a muchas familias están instalados los albergues lo mismo en la zona de Tula que en la zona de Ixmiquilpan la situación es grave es difícil le adelantábamos también ayer que si usted nos estaba escuchando si usted estaba pendiente de la señal de Hidalgo Radio y de las vocales no se acercara a los riberas a los límites a las riberas de ninguno de los afluentes que estén cerca de su casa o cerca de su municipio o en su municipio porque va a continuar la crecida sigue sigue corriendo el agua en enormes cantidades y esto representa un riesgo para la población por favor cuídese mucho por favor atentos a la señal de Hidalgo Radio a los medios de comunicación donde todo el día de ayer mis compañeros estuvieron trabajando estuvimos en la zona de Tula Aldo Falcón hizo un recorrido ahorita les vamos a platicar de eso estuvimos muy pendientes de todo este tema para darle a usted información de primera mano respecto a la situación que se vivía en toda esta región todavía debido a las lluvias todavía debido a estos temporales hay municipios donde el servicio por ejemplo de energía eléctrica está interrumpido también hay municipios donde la telefonía sobre todo la telefonía celular no está funcionando así que por favor no se desespere si usted no se ha podido comunicar con alguien si usted quiere salir a carretera si usted quiere ir a esa zona le pedimos por favor encarecidamente que no lo haga que no se acerque a esta región que trate de comunicarse por otros métodos por otras vías pero no es recomendable que usted se acerque a esta zona porque por supuesto están los servicios de emergencia están los servicios de seguridad trabajando ayudando a la población y bueno pues no es recomendable que todavía vayamos ahí a hacernos bolas Aldo Falcón estuviste ayer en Tula así es Andrés estuvimos haciendo un recorrido de hecho algunas imágenes que pueden ver en www.vocalesonline.com donde podemos observar un sobrevuelo que hicimos por el dron se puede ver completamente afectada la zona en los hospitales que es el hospital del IMSS completamente los enfermeros y algunos médicos que tuvieron que subir a la azotea tuvieron que ser rescatados por medio de alganchas algunos vehículos anfibios igual lamentable la situación que se vivía en Tula estuvimos platicando con algunas personas igual que desde muy temprano fue muy rápido nos comentaba que la inundación a una persona que nos decía empezó a meterse el agua de pronto ya tenemos esto un metro y medio de altura Muy bien, con acciones coordinadas atienden a familias de Tula y Tepeji afectadas por la lluvia las lluvias extraordinarias registradas en la zona norte de la zona metropolitana de la Ciudad de México así como las registradas en la cuenca tributaria de la presa requena propiciaron el desbordamiento del río Tula evento que afectó a habitantes de esa región y también del municipio de Tepeji los reportes preliminares arrojan que nueve colones son las más afectadas y aproximadamente 31 mil personas también han sufrido los efectos de esta crecida hasta el momento se confirma que 17 personas perdieron la vida en estas condiciones que le comentamos ahí en el Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tula así como cinco estructuras que se han sinistrado en el mobiliario urbano así lo confirmó el gobernador Omar Fayad Meneses durante un recorrido por la zona el mandatario Hidalguense adelantó que en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y por medio de la 18ª zona militar se desplegarán más de 900 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para la aplicación del plan de emergencia DN-3 que busca proteger a la población en este plan de emergencia que la Secretaría de la Defensa Nacional aplica en casos como este dijo que de manera coordinada con el Gobierno de México y la Presidencia Municipal se implementarán acciones para atender a la población refirió que el presidente Andrés Manuel López Obrador sobrevoló la región, habló con el personal militar y determinó las acciones a seguir además de estar en permanente comunicación la primera instrucción que di fue salvar vidas ahorita dediquémonos a las tareas de rescate de personas luego pasemos con bienes y servicios y posteriormente a tratar de restablecer las cosas expresó el gobernador ante representantes de los medios de comunicación el mandatario consideró la afectación es trágica, es mayúscula hace muchos años que no ocurría algo similar Fallada acompañó al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social del IMSS Zoe Robledo al recorrido por la clínica del municipio para reconocer personalmente las circunstancias de los pacientes y del personal médico con la finalidad de jerarquizar las acciones a realizar expresó que integrantes de su gabinete se trasladaron a Tula para ayudar a la población haga un llamado a la solidaridad de los gobernadores y gobernadoras de las entidades vecinas además a la población en general a donar alimentos no perecederos agua, artículos de limpieza personal para apoyar a las familias damnificadas también el gobierno de México como el de Hidalgo están haciendo su esfuerzo para atender a las familias pero la solidaridad de las personas es la que llega más rápido adelantó que el sistema DIF Hidalgo instaló nueve centros de acopio e instruyó al titular de la Secretaría de Finanzas habilitar un centro de atención al contribuyente como centro de acopio además de abrir una cuenta para recibir ayuda económica los refugios temporales están instalados en los siguientes puntos allá en Tula Auditorio Municipal Auditorio Infonavit San Marcos Capilla de Pueblo Nuevo Capilla de la Malinche Unidad Deportiva de Tula En Tepeji del Río Salón de Eventos Los Colorines en la Colonia San Francisco La Zona Azul Escuela Primaria Melchoro Campo en la Colonia Clasinacalpan y Centro Cultural Tepeji en la Colonia El Cerrito además que también está habilitado el Salón Ejidal Santiago Clautla allá en Tepeji El Gobernador del Estado estuvo en un recorrido le repito por toda la región de Tula estuvo organizando los trabajos de ayuda y rescate varios secretarios la manca ranza de la unidad de titularización y prospectiva estuvieron en la zona trabajando también bueno pues horas después de este anuncio de estos recorridos se confirmaba que en Ismiquilpan había una situación de emergencia debido a la crecida de Río Tula que afectó a varias colonias Aldo Falcón a Yanis Miquilpan y el Gobernador también instruyó para la instalación de albergues y centros de ayuda a la población cuéntanos Así es Andrés de hecho el Gobernador comenta se identificaron las siguientes localidades con riesgo de inundación se realizan los trabajos permanentes coordinados el desalojo de la colonia Vista Hermosa San Rafael Barrio Progreso San Javier San Juanico 20 de Noviembre El Bondó La Heredad Perdón La Heredad La Heredad La Heredad Perdón Magui Blanco Magui Blanco Tengo entendido que también hubo afectaciones en el Fitsi que también hubo afectaciones en algunas colonias ahí en el centro el conocido parque de convivencia ahí en en Ismiquilpan bueno pues muy muy afectado la zona que también conocemos como la unidad deportiva que está a un costado del río también sufrió inundaciones y bueno pues varias varias zonas que están bajo el agua o estaban ayer bajo el agua debido a esta crecida la colonia del centro en las avenidas Felipe Ángeles Hidalgo también la Trinidad Moreno el bondo San Antonio el puente que conocemos los que somos de por allá se conoce de piedra o del otro bando también muy afectado el albergue hay un albergue también ya en el Fitsi que cuenta con equipo médico mientras que en Panales Maya y Blanco y López Rayón que son comunidades más apartadas del centro bueno pues también se están habilitando espacios de apoyo y ayuda a la población la Guardia Nacional ya se encuentra en la zona y está realizando recorridos fue necesario también desalojar una clínica de salud allá en Ismiquilpan debido a la calcilla del agua y bueno pues el puente de los sabinos que está sobre este puente cruza la carretera federal 85 a México Laredo bueno pues debido a este lo que está sucediendo en el tema de las inundaciones y un poco también lo que sucedió en el temblor se ha determinado que se requiere personal técnico especializado para la evaluación ¿no? y el posible cierre de la carretera México Laredo porque pues este puente hay que evaluar sus condiciones sus condiciones estructural es decir si usted va en este momento para digámoslo de Pachuca a Tasquillo de Pachuca a Fajayucan de Pachuca a Simapán tendrá que pasar necesariamente por Ismiquilpan y sobre el puente de los sabinos en el río Tula si usted puede tomar otra ruta se lo recomiendo si usted no es urgente que vaya para allá evite evite ir a esta región porque hay una situación de emergencia con la crecida del agua en el río Tulaldo Falcón así es Andrés de hecho también ya se abrieron algunos centros de acopio por parte del gobierno del estado estos están ubicados en los crack de Actopan Huichapan Mineral de la Reforma Tepe Apulco Tulancingo Huejutla Ixmiquilpan Pachuca Tizayuca Tepeji del Río Simapán también se encuentra en la Procuraduría General de Justicia en el Auditorio Gota de Plata y las instalaciones de la feria bueno este es un tema colateral una vez que se conocieron los efectos los estragos de estas inundaciones terribles en Tula y sus secuelas en todo lo que es la ribera del río Tula bueno pues en muchas localidades tanto las presidencias municipales como diferentes organizaciones han iniciado estos programas de acopio de víveres acopio de pues apoyos para las personas que están sufriendo en este momento los efectos de las inundaciones en Tula y en Ixmiquilpan en Ixmiquilpan hay más de mil desplazados mil personas que se tuvieron que dejar sus casas en Tula se habla de más de 31 mil personas en esta condición así que bueno ayúdenos en lo que usted sea su voluntad hay muchos centros de acopio no le voy a decir cuáles porque hay con todo respeto lo digo una enorme contradicción un enorme maragallate rebatinga pelea porque pues estamos en tiempos preelectorales y más de un personaje pues inmediatamente dijo vamos a organizarnos vamos a organizarnos y entonces bueno para no entrar en averiguaciones y para deslindarnos de todo ese tipo de cuestiones si usted quiere ayudar ayude como usted quiera donde usted quiera y hay muchas opciones en ese sentido vamos a ir al corte promocional www.vocalesonline.com.mx por la noche casi a las 9 de la noche un temblor allá en las costas de Acapulco magnitud 7.1 grados en escala de Richard se dejó sentir más de 100 réplicas hasta el momento se han sentido a lo largo de la noche después de este terrible sismo que pues también en la Ciudad de México generó alarma que se sintió en el Estado de México también muy fuerte que se sintió en Tula y que se sintió en buena parte de Pachuca y en otros municipios de Hidalgo regresando le cuento sobre este asunto volvemos a las vocales a ver inténtale en la Ciudad de México si, claro a los pueblos de trabajo seguimos desforzándonos porque estamos logrando lo que nos planteamos es cambiar la realidad de este trabajo justo que hemos logrado un tema distinto por esta comunidad de ante las inmunaciones registradas en la zona Tula Tepesi las instalaciones de radio y televisión de Hidalgo se habilitará como centro de acopo para la vida humanitaria a los damnificados este martes 7 y miércoles 8 de septiembre estaremos recibiendo artículos de primera necesidad como agua embotellada lata de atún y sardina azúcar sal café sopa de pasta leche en polvo para niños alimentos para bebé y alimentos para animales de compañía artículos de higiene personal como jabón de tocador desodorantes shampoo pasta y cepillo dental papel sanitario pañales para adulto y bebé toallas femeninas y repelentes para mosquitos artículos de limpieza como detergentes en polvo en barra y líquido cloro escoba cubeta bolsa de plástico para basura artículos de primeros auxilios como alcohol agua oxigenada cubrebocas gel antibacterial alburos sigue sin enseñar bandas elásticas etc ok no puede ser mira no puede ser que es esto que estupidez es esta ve esta cabeza digo yo no ve esto es periodismo esto es periodismo esto es periodismo a mi no me gusta esta cabeza porque a mi no me gusta empezar con números esto es periodismo esto es periodismo a mi no me gusta pero bueno está bien también está bien pero al final es periodismo pero esto pero esto lo hago aquí ¿cuántamos la entrevista o no? ahora es 8 ¿no? bueno ya son 5 vamos con lo del temblor saludos y hay que hablar no hay señal todos nuestros fans de tasquillo que son muchos no están conectados velos no tengo señal de Juanpa Moreno de Adiel de muchos oye pero no tengo señal ¿tú tienes? en la transmisión está está bien sí tú tú saludos entonces ya estamos de regreso muchísimas gracias a todos ustedes por continuar en la señal de Hidalgo Radio y por supuesto en las vocales tuvimos un martes de verdad muy 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 complicado ayer en nuestro estado el tema de las inundaciones en la región de Tula en la región de Izumquilpan pues en toda la ribera del río Tula desde su nacimiento allá en la presa Endó en la presa Requena en la zona de Tula Tepeji y luego pues todo el trayecto que sigue hasta el Golfo de México hasta juntarse por allá por Simapá por allá por los límites también con San Luis Potosí Veracruz con el río Moctezuma bueno pues se lo avisábamos desde ayer hace más de 24 horas les estábamos platicando que tuvieran muchísimo cuidado porque pues el agua iba a ir en grandes en enormes cantidades para aquella región buscando su cauce natural por supuesto su desembocadura al Golfo de México y pues ya está generando problemas en muchos muchos municipios a nuestros amigos de Chircuautla del balneario Tlacotlapilco que ayer nos estaban llamando nos enviaron un video terribles afectaciones a este a este balneario bueno la crecía del río los inundó los inundó ojalá que estén todos muy bien en la gente que en Tasquillo todos los días nos llama nos escribe nos manda videos nos pide información pues solamente me pude comunicar con la gente del ayuntamiento con la gente de la alcaldía pude conseguir algunas imágenes estaban monitoreando los márgenes del río Tula estaban pidiéndole a la población precisamente que no se acercara a estas riberas y pues no hay comunicación vía telefónica no hay comunicación tampoco en los teléfonos celulares es decir satelital y pues si alguien tiene información les vamos a solicitar les vamos a agradecer muchísimo que nos diga porque bueno pues no hemos podido obtener datos de por allá debido a les repito también entiendo que hubo cortes a la energía eléctrica entonces bueno un saludo a todos ellos que nos estén escuchando Aldo tenemos mensajes saludos Pedro Estrada buen día una tragedia de lo que se vivió en Tula claro Salvador Guin excelente día Aldo y Andrés cuídense Claudia Borrego saludos buen día Erika Caramelo buen día Andrés saludos J Medina Max saludos don Andrés saludos gracias también Yadera Rosas buen día Andrés y Aldo cuídense muchas gracias Rocío Ambrosio buen día es preocupante no saber de nada de los familiares amigos por falta de servicio de telefonía está una cosa complicada pero hay que guardar la calma hay que colaborar y estar muy atentos a las indicaciones de las autoridades del estado de las autoridades federales también para pues ayudar de verdad ahí podemos ayudar muchísimo si no nos vamos a hacer bolas si no nos desesperamos ahí con eso ya estamos ayudando gracias a mis amigos de la Secretaría de Educación Pública que me confirman que no solo la Secretaría de Educación Pública sino todas las secretarías que integran el andamiaje estatal el gobierno estatal están participando en diversas acciones para apoyar no solo a la población de Tula sino a la población de todo el estado en estos momentos donde las intensas lluvias están generando problemas hay escuelas que ya se han convertido en centros de acopio en alberes sobre todo donde estaban realizándose o se está realizando el tema de las entregas de libros de texto bueno se están tomando las medidas pertinentes también muchos muchos maestros padres de familia pues están sumados a estas labores de ayuda a la población por esta emergencia gracias a todos ellos bueno también ayer le decía se siente fuerte el temblor sobre todo entiendo Aldo Falcón que en ciertas zonas de la capital hidaliense en la Unión General de la Reforma se sintió fuerte el temblor hubo escenas de pánico hubo miedo pero afortunadamente no se registraron incidentes así es Andrés de hecho como comentábamos como 7 de 8 o 9 de la noche se empezaron a activar 10 minutos antes de las 9 de la noche se empezaron a activar las alertas címicas principalmente en algunos celulares en su casa mi casa empezaron a salir los vecinos corriendo algunos empezaron a pasar reportes por parte de protección civil también de bomberos se realizaron recorridos donde no se reportan afectaciones ni tampoco personas lesionadas solamente personas con crisis nerviosas bueno aunado a esto minutitos después del temblor cuando ya todo el mundo estaba pues más tranquilo empezó volvió a llover y durante varias horas ayer la noche parte de la madrugada estuvo lloviendo con intensidad en buena parte del estado se reporta el pronóstico del día de hoy nuevamente continuarán las lluvias esporádicamente en diferentes regiones por lo tanto les pedimos que estén muy atentos a la información de radio y televisión de Hidalgo para que usted esté seguro en su casa y sepa qué hacer en caso de emergencia el presidente municipal de Mineral de Reforma Israel Félix Otto ayer hizo un recorrido a la medianoche estaba en los centros de acopio estaba recorriendo las calles de Mineral de Reforma donde pues hablaba con los vecinos donde se entrevistó también con varios elementos de su gabinete para evaluar si había habido algún incidente debido primero a las intensas lluvias a las inundaciones que se han generado en algunos puntos sobre todo encharcamientos importantes y también por supuesto a los efectos del temblor en algunas colonias ni se dieron cuenta que había temblado se enteraba por las noticias y en otros lugares pues sí se sintió más fuerte acá al sur de la capital y de la gente sí se sintió se sintió con fuerza tenemos le repito reportes de protección civil del gobierno del estado de Hidalgo que solamente escenas de pánico y en algunos municipios sí hubo cortes a la energía eléctrica pero nada nada más Aldo Falcón hasta el momento nos escribe la señora Clara del municipio de Ixmiquilpan dice que no se escucha por la radio tenemos varios problemas no sólo el asunto de las inundaciones con las intensas lluvias allá que nos escuchan tenemos también afectaciones al servicio o al suministro de energía eléctrica que afecta también nuestra transmisión no necesariamente fíjese usted se tiene que ir la luz para que dejemos nosotros de escucharnos o de transmitir aunque haya una baja o haya una variación en el voltaje los equipos todos los transmisores las antenas son equipos muy sofisticados y pues representan o tienen de repente pues fallas porque estas variaciones los afectan ahora sí que nos salimos del aire con un poquito que varía el voltaje con eso se botan los brakes y pues ya los transmisores se apagan reinician entonces quizás usted puede estar escuchándonos de manera intermitente de cualquier manera le mandamos un enorme saludo un enorme abrazo les pedimos allá en Ixmiquilpan escúchenos o no nos escúchenos que se cuiden muchísimo que estén muy muy atentos a las indicaciones de los servicios de salud y de los servicios de emergencia por supuesto a ver Aldo Falcón también más mensajes saludos a Nihana Olga Islas Ana Paulina Erika Caramelo Aya Arroba Esther Callejas Aarón Oviedo Anabel a René Acuña muchas gracias por escucharnos muchas gracias bueno pues hay muchas llamadas hay muchos mensajes gracias a Juan Benito a Romina a Manuel a Fernando gracias que nos escribe a por supuesto don Jorge que también no durmió enviando mi información de la zona del Valle de Mesquitar muchas gracias también a David a Ivón que me escribió también varias veces por supuesto a mis amigos de allá de Alfajayucan muchas gracias a mis amigos de Alfajayucan que también me están dando reportes me agradecían ayer me dicen bueno que bueno que dijiste que por aquí también pasa el río Tula no pues claro no más eso faltaba que no que no tuviera yo el mapa hidrológico del Valle de Mesquitar discúlpenme ahí sí quizás en otros medios confundan los municipios hasta los estados quizás en otros medios digan que hay fechas pero no discúlpenme si las vocales algo vocales radio presumen algo es nuestro conocimiento geográfico histórico político del estado de Hidalgo no más eso faltaba no más eso faltaba vamos a ir al corte tenemos mucha información para usted volvemos en un momento comunícate con nosotros a los teléfonos 771 71 108 48 y al 771 71 110 69 a ver márcale a la maestra a la maestra sí sí pero pasa Sarkis pásalo ¿cómo estás? bien bien hermano ¿qué tal? ¿qué es esto? hija qué día ¿qué día? qué terrible para nosotros para todos sí sí pobre tu tierra allá por allá cerca sí pues no se puede pasar fíjate que no he podido conectar con mi mamá está en Tasquillo y no hay líneas telefónicas desde ayer por las lluvias ¿no? pues sí pero no puedo no se puede pasar ahí tendría que dar la vuelta por acá por Tlaxcuapa pero no puedo o sea para entrar a Tasquillo voy a necesitar hasta Huichapan o hasta Tula y meterme para o hasta Querétaro y meterme por Cadereyta o irme a Huacutla a bajar por Chapunguacami en Simapán pero porque si no tengo que pasar por ahí no hay comunicación sí hay un mira sí puedo yo conozco puedo ir por allá por Orizabita y pasar por allá por la por un lugar que se llama el Detzaní el Detzaní sí hay paso ¿no? sí me puedo sí sé por dónde irme pero no quiero que pande el cúnico quiero lo quiero tomar con calma ¿no? como decía el Chapulín que no cunde el pánico es lo así o sea la frase es que no cunda el pánico ¿no? pero ya ves que el Chapulín Colorado no sé si alguna vez lo viste es un programa de aquí de México que decía las cosas al revés entonces él decía que no panda el cúnico ¿no? que no cunde el pánico déjanos ya está vamos rápido con esto porque es es lo que nos piden de lo del informe que yo creo que todavía no porque en fin ven en fin que no si ahí yo estoy por ahí con tu con el dron sí porque me enseñan los videos ahorita bueno haciendo unos unas tomas hasta le mando unos videitos ¿Cómo se hundió el bóler? Sí, la lancha Es que es completamente, como no es terreno estable Se puede encontrar tratamientos Las mismas piedras Hasta vehículos que estaban tapados Cualquier cosa Sí, no, por eso es muy curioso Sí, como además es carretera No, es que no te estás metiendo en una alberca Es cuando la gente se mete al río Es que sea bueno al río Pero no es una alberca Vamos Ya estamos de regreso Muchísimas gracias a todos ustedes Por sus mensajes, por sus llamadas Gracias por estar pendientes de la señal de Hilargo Radio Y por supuesto de www.vocalesonline.com.mx Gracias también A quienes nos están llamando y nos preguntan Sobre la sesión del Congreso Ayer fue la primera sesión ordinaria De la 65 legislatura Empezaron con la discusión, las pláticas Los concilios Para integrar las diferentes comisiones Ya hay declaraciones Desafortunadamente Para los diputados Y para los temas políticos Bueno, en este momento La emergencia de salud La emergencia del COVID Y la emergencia por supuesto En Tula y en todas las zonas Afectadas por las lluvias y las inundaciones Son el primer tema Para todos los medios de comunicación Y por supuesto Para toda la audiencia De Hidalgo Radio Rápidamente saludo Sirva esto como preámbulo Para decirle En la Secretaría de Finanza Ustedes si están acostumbrados A los movimientos telúricos ¿No? De repente les dicen Hay que sacar Recursos Hay que sacar fuerza de flaqueza Y bueno En el marco del Quinto informe De resultados Del gobernador Omar Fallaz Me dices Pues creo que ha sido La tónica de estos cinco años ¿No? Subsecretaria Así es Así es Andrés Y este Primero pues agradecerte El espacio Que nos da Para dirigirnos A tu audiencia Y poderles platicar Un poco De lo que hacemos En la Secretaría de Finanza Como tú dices ¿No? Son este Juegos de alto impacto ¿No? Sí, sí Ustedes practican Un deporte De alto riesgo Que es Que los números cuadren ¿No? Que alcance La cobija Para todo Sí Pues déjame decirte O permíteme platicarte Que Pues en el marco Del quinto informe De gobierno Del señor gobernador La Secretaría de Finanza Sintia Cuenta Sobre El quinto año De labor Y comentarte Que este quinto año Hidalgo Se ubica En el primer lugar Del índice de calidad De la información Creo que este es Uno de los principales Logros De la Secretaría Y te voy a decir ¿Por qué? Porque es muy importante El ofrecer transparencia Sobre el manejo De los recursos Como tú dices ¿No? Que cuadre Pues este primer lugar Que se da por quinto año Contecutivo Significa Que a través de la Secretaría De Finanzas El Estado Rinde cuentas Ante la Federación Por cada peso Que la Secretaría De Hacienda Le transfiere A la Entidad Esto se reporta De manera trimestral Y sobre todo Los recursos Que se denominan Transferencias Federales Etiquetadas Que llegan Al Estado Y a los municipios Entonces creo que Este es un buen logro Y de colaboración Con las demás dependencias Y que podemos decir Cuidar que ocupe En primer lugar Por quinto año Por supuesto Estamos platicando Con la maestra Belia Assain Que es Subsecretaria De Finanzas Subsecretaria De Programación Esto que usted nos dice Secretaria Se puede traducir También en dos asuntos ¿No? Primero Pues la eficiencia En la aplicación De recursos Cuando Se hacen estos Reconocimientos A los índices De calidad A los índices De rendición De cuentas Pues habla De que bueno Pues el recurso Que llega A las arcas Hidalguenses Se aplica Y se reporta De manera transparente Esto por un lado Y por otro Pues la priorización O la designación De atender Lo más importante Lo más urgente ¿No? Secretaria Subsecretaria Sí, así es Así es Deja me decirte Que incluso Con la pandemia Que tú sabes Que ha requerido ¿No? De atención De emergencia De muchos aspectos En materia de salud Este Economía ¿No? De atención A la población A pesar de eso Ya dije En la Secretaría Se ha cumplido La estrategia Para cumplir Con la recaudación Estimada ¿No? Que es algo Muy importante Ante una situación De emergencia Como la que Hemos estado Presentando ¿No? Sí, por supuesto Pues las finanzas Públicas No son ajenas No son ajenas A la situación Social A la situación Que vivimos Toda la población Del estado Hidalgo Decía el secretario De salud Hace unos días También en entrevista Subsecretaria El gobierno El gobierno De Omar Fayad Meneses Se puede También ver Desde una perspectiva De antes De la pandemia Y después De la pandemia Esto pues Generalmente Podría ser Nada más Un asunto Protocolario O un asunto De Pues Titulares Periodísticos Pero lo cierto Es que basta Lo más profundo De los Recursos públicos Porque esto Genera cambios En la planeación Genera cambios En Lo que ustedes Tenían Presupuestado ¿No? Así es Y si es que Mantener Finanzas Públicas Sanas Es Es Todo un Tema Pero sin embargo Aún y como tú lo comentas Con la pandemia Por ejemplo Las Calificaciones Que Que se Que se rinden Ante las Calificadoras ¿No? O bueno Las llevan A las cienes Que se rinden Ante las Calificadoras Han puesto Al estado En una Calificación De triple A O sea El estado A pesar De la Pandemia No ha Perdido Esta Posición Que le Otorgan Las Calificadoras Como el Fitch Rating ¿No? Por mantener Finanzas Sanas Y un Entorno Económico Estable A pesar De lo Complejo De la Situación ¿No? Siempre Que hablamos De calificadoras Aquí en las Vocales Radio Subsecretaria Yo le digo A la gente Para que usted Me entienda Las empresas Internacionales Que auditan Que fiscalizan Que nos Revisan Las finanzas En Hidalgo Nos califican Como buena Paga ¿No? Si somos Si Ahora si Que si Pedimos Si necesitamos Pero somos Pagadores Cumplidos ¿No? Así es Y además Nosotros Endeudamos Andrés Exacto No adquirimos Mayor deuda ¿Cierto? Si Lo bien lo decía Señor Gobernador Durante el informe ¿No? No son indicadores Que nos ponemos Nosotros Son indicadores Que se establecen Externos ¿No? Con los cuales Se los mide Por supuesto La maestra Belia Cian Es subsecretaria De programación De la secretaria De finanzas En nuestro estado Junto con la maestra Jessica Blancas Ya le bajé el grado Ya es doctora ¿Verdad doña Jessica? La secretaria De finanzas Secretarina Doctora Es doctora Perdón Perdóneme Si nos está escuchando Subsecretaria Todos los años Los últimos cinco años Tanto la maestra Belia Como la doctora Jessica Van al congreso Del estado Y ahí Pian pianito Muy cordialmente Políticamente Muy correctas Se pelean con los diputados Por recursos ¿No? Se ponen ahí A explicarles Con manzanitas Diríamos En la primaria Lo Lo más importante Que Hay que atender En materia Presupuestal Para el año Siguiente Porque siempre se hace El año previo Ya se acerca Nuevamente La La época De estas visitas De estos Concilios De estas reuniones Con los diputados Ahora con una nueva legislatura Maestra Desde su Desde su experiencia ¿Qué espera De estos nuevos diputados? De estos Fresquecitos Que van a enfrentar El último año Presupuestal De la administración De Omar Fayad De ahí va a salir De ahí va a salir El presupuesto Del último año Del gobernador Fayad Maestra Pues más que nadie Creo que Estamos abiertos Al diálogo Estamos abiertos A una coordinación Como tú mencionas Nuestra Nuestra función Es ir y presentar Cómo se conforma El paquete El paquete económico El paquete hacendario Pero bueno Son tiempos Que como tú dices Se están presentando Y tendremos que Caminar y trascender En cada uno De estos Pasos Que significan El poder Contar con un presupuesto Para el siguiente año Por supuesto Pues hay mucha confianza Porque bueno Los diputados Han mostrado Al menos en lo que va De su gestión Han mostrado sensibilidad Han declarado Que están muy atentos A todas estas circunstancias Bueno pues el contexto De la pandemia Que desafortunadamente No nos deja Que todavía no puede Terminar Y ahora con estos Fenómenos naturales Que nos han afectado Tanto Bueno seguramente Tendremos buenas noticias Yo confío En que habrá buenas noticias En cuanto al paquete Hacendario Para el próximo año Maestra Pues agradecerle muchísimo Tenemos poco tiempo Hay mucha información En torno a estos fenómenos A estas situaciones Tan complicadas Que estamos Atravesando En todo el estado Hidalgo Pero ojalá Que próximamente Podamos volver a platicar Quizás con un poquito De más tiempo E ir más a detalle En lo que ha sido El trabajo De la Secretaría De Finanzas En estos últimos Cinco años Cinco años De resultados Del gobernador Omar Fayad Maestra Muchísimas gracias Muchísimas gracias Les dio un saludo De parte de la doctora Jessica Muchas gracias Igualmente Muchísimas gracias A la maestra Belia A Sain Díaz de León Que es Subsecretaria De Programación De la Secretaría De Finanzas Bueno Vamos a ir al corte Ya está Sarkis Aquí Con la espada Desenvainada Hay muchos temas Políticos El presidente Del colegio libre De Hidalgo Va a estar con nosotros Ya después de este corte Volvemos a las vocales Síguenos en Instagram Gracias Perdón Sarkis Perdóname Ay Diosito Santo A ver Sí Es que hay muchos Vivales A ver Me están escribiendo Y me dicen Ay es que los centros De acopio Cuando suceden Desgracias Cuando suceden Desde No sé Están unos niños Jugando al béisbol Y se rompe un vidrio Alguien le pega la bola Y por allá Rompe un vidrio O cuando desafortunadamente Se cae un avión Así pongo estos dos extremos Del ejemplo Para decirles Que siempre hay quien Quiere sacar provecho Siempre hay alguien Triste Tristemente Que quiere Aprovecharse De la situación ¿No? El tema De las inundaciones De Tula y de Peji El tema De los temporales Y las difíciles Circunstancias Que hemos vivido Con las inundaciones Con los encharcamientos Con todos estos problemas Que nos han afectado Los últimos Semanas Meses No han estado exento De Y los entrecomillo Los subrayo Lo pongo en cursivas Negritas Ica 40 puntos Personajes Que encuentran En la estridencia En el escándalo En Pues la intención De engañar De engañar A la población Beneficio propio ¿No? Tenemos de estos muchos En ideal Usted los conoce Si los menciono Les doy publicidad Si los menciono Los hago Importantes Y no lo son Y no lo son De verdad Y ayer Y ayer Tristemente Vimos que En redes sociales Estaban subiendo Videos Y mensajes Supuestamente Invitando a la población A llevar víveres Ayuda A diversos puntos Donde supuestamente Les repito Estaban ubicados Centros de acopio ¿Y qué cree? No existen Estos centros de acopio Por eso No me refiero A nadie Por eso No hablo Y aquí me llevo A justos por pecadores Dice el refrán Pero Si usted quiere ayudar Con lo que sea Su voluntad A las personas Que están sufriendo Y sufriendo tanto Allá en la región De Tula Más de 31 mil Personas desplazadas De sus lugares Por estas Terribles inundaciones Acérquese a las autoridades De su municipio Yo se lo recomiendo Vaya a la presidencia municipal Acérquese a su presidencia municipal Y ahí Le van a decir Con quién O ahí le van a recibir O venga O venga A las instalaciones De radio y televisión De Hidalgo Donde estamos recibiendo Este tipo de apoyos Y lo vamos a entregar Directamente A las personas Que lo necesiten Otra No le recomiendo Porque Pues es abonar A la posibilidad De que un Vivales O una Vivales ¿No? Se sirva de una tragedia Y fíjese usted Nomás que canallada ¿No? Gane popularidad Y gane posicionamiento Que haciéndose pasar Como un líder social O haciéndose pasar Por una persona Que de verdad Está preocupada Por sus semejantes Lo cual no es cierto Así que Para librarnos De temas políticos Para Vacunarnos ¿No? Que ahora está tan de moda Vacunarnos De estas barbaridades Vaya a su presidencia Municipal Yo se lo recomiendo Si usted quiere donar Un centavito O lo que usted guste Acérquese a su presidencia Municipal Acérquese a Radio Televisión De Hidalgo Para que Ahí lo Pueda usted Hacer Y le garantizo Que van a llegar Lo que usted quiera A las personas Que lo necesitan No va a pasar A través de manos extrañas ¿Sabes qué? Es que este asunto Está terrible ¿No? Está triste Es vergonzoso Es vergonzoso ¿Qué? Sí, lamentablemente Eso sucede Híjole A ver Vamos pues ¿Ya? 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 Ay Dios mío De veras Después de dos horas De comerciales De puras tonterías Porque Estas identificaciones Son vergonzantes Cuando estamos En medio De una emergencia ¿No? Pero bueno Rápidamente Ya estamos En las vocales Después de media Hora de comerciales Gracias a todos Ustedes Sarkis En otros municipios Como Inquilpan ¿Qué opinión Te merece Viejo? Que haya gente Invitando A la población A apoyar A ayudar Y les dé Direcciones falsas O esté Abusan Esté diciendo Acusando ¿No? A autoridades O administraciones En lugar de Pues mojarse Sus piecitos Y ponerse a trabajar ¿No? Sí Ayudar Mejor Se debe Como se debe Es muy fácil ¿Qué? Y no No puede No puede Jugar Con El sentimiento Del pueblo Para beneficio Personal Ahora sí Necesita Como dijiste Que se enojan A los pies Que vaya A ayudar En la acción Donde está La gente Sufriendo No solicitar Ni sabemos Si van a llegar Este apoyo O no Simplemente Lo usan Para su interés Para presentarse Y para robar El poco De tensión Que la gente Le hace Pero también La gente Que le creen Porque mucha De la gente No creen En la autoridad Están harto No tienen confianza Está bien Y esta La gente Buena va Y deja Y aprovecha De esas situaciones Líderes La verdad Triste ¿Sí? Lo que queremos Ayudar Vámonos A Tula Allá A ver Algunos amigos Por eso Les mando Muchos saludos Lamento Lo que está Pasando allá Estamos con ellos ¿No? Y es mejor Dar la mano A la gente Que conoce La gente Sabe Que necesitan No dar A ese líder Que va a aprovechar No sabemos Si va a llegar Uno Es apoyo Que tú Le das De corazón ¿No? Claro Por supuesto Porque mucha gente Hace un esfuerzo Para ayudar A sus semejantes Y estas personas Están aprovechando Esa buena voluntad De esa De ese sentimiento noble Para sacarle raja política Como dices Coincido Depositarlo En un lugar Adecuado Donde tú sabes Que va a llegar Directamente ¿No? Oye Sarkis ¿Y qué te parece? Finalmente se integró Ya la 65 legislatura Pasado De veras Por una tragedia O por un Tema Y un guion De tenerlovela Estaría tan interesante Como La definición ¿No? De la lista Plurinominal ¿No? ¿Qué te pareció Todo eso? Bajan, suben Que bajan, suben Exactamente Como si fuera Pesera del Estado De México No Los deseo Les auguro Mejor Inicio ¿No? Que Que atienden La mayoría Que la minoría Tiene todo el derecho También Que atienden Que no se puede hacer Un congreso De un solo color O una sola decisión El pueblo Necesita un diálogo Necesita un debate Para resolver Su problema Y eso Deben entender Los diputados Que hoy A su cargo La responsabilidad De todo lo que es Recursos Todas las leyes Que nos pueden Perjudicar O beneficiar Al pueblo Espero que Ese Ese congreso Que sea diferente Al anterior Al anterior Fue Un Invisible Nadie le veía Esperamos que haya Ahorita un debate Sobre el tema Que atienden Y razonan Por el bien Del pueblo De Hidalgo Por supuesto Fíjate que al inicio De todas las legislaturas Al inicio De todas las administraciones Seccionales Pues hay una enorme Expectativa ¿No? La sociedad La población Pues está atenta A Pues los nuevos Diputados En este caso A cuáles son Sus planteamientos Cuáles Cómo se conducen ¿No? Qué es lo que plantean Qué es lo que proponen Y creo que Esta sesenta y cinco Legislatura Llega con una Gran expectativa Porque A diferencia De la sesenta y cuatro Que es Históricamente Marca el cambio Y es la primera De oposición Esta también Es con una mayoría De oposición Pero desde mi perspectiva Y quiero conocer Tu opinión Sarkis Veo equilibrios Políticos Los veo Más parejos ¿No? Digamos Si tú ves los listados Los rosters En términos deportivos El one and one Está más parejo ¿No? Yo creo que sí Yo creo que está No son como El anterior El anterior Todo Pero al final Todos se perdieron Hoy Tenemos un equilibrio De fuerza De conocimientos Por ejemplo En el PRI Hay gente Han sido Diputados Conocen Y todo eso En el Morena También Han escogido Gente Que tiene experiencia Para poder Demetir el tema Es bueno ¿No? Pero que lo hacen Profesionalmente No lo hacen Nada más Con el corazón El sentimiento No lo hacen Por asuntos Personales Si van a recordar Que tú En la escuela En el kinder Me molestaste Ahorita te voy a vengar Ese no es El lugar Y este Mi temor Que va a pasar En este Congreso Porque la gente No va Por una causa Va por un Interés Personal Estoy diciendo De quien va A encabezar El Morena En este Congreso Y ojalá Que reacciona Y como saludó Bien al Gober El Gober Es muy político Se acercaron Ojalá que sea Una Una conciliación Que se olvida El pasado Y se dedica Ese señor A servir A Hidalgo No buscar Las camisas Que le convengan Lo que siempre Cambia De rojo A blanco Es decir Pri, Pat Y ahorita Morena Y todo eso Que siente Que un Buen hidalguense Hoy necesita Servir A su pueblo Se olvida De los juegos Personales Oye Sarkis Mira Estamos Siguiendo Tú lo sabes Todos los días Los medios de comunicación Seguimos la información En diferentes vertientes En diferentes sentidos El tema político El tema social El tema Pues humano ¿No? En estos momentos Llevamos muchos Muchos meses Donde los medios de comunicación Hemos seguido el tema De la salud El tema de la pandemia Este terrible problema Que no nos deja ¿No? Y que no podemos superar Ni como Estado Ni como Nación Sin embargo A las últimas horas Desafortunadamente Pues los temas De los desastres naturales Nos tienen Ocupados Y todo el mundo Está enfocado En esos asuntos Pero Te diste cuenta Sarkis Que en menos de un mes Se cambió Al Procurador de Justicia Del Estado Hidalgo Se Llegó Una nueva legislatura Nuevo El Poder Judicial Legislativo Se renovó Y También Hay De acuerdo A lo que se dice En las columnas Políticas Del Estado Hidalgo Una enorme Posibilidad De que vengan Cambios en el gabinete Del gobernador Omar Fayad ¿Te diste cuenta De todo esto Que pasó Al mismo tiempo De la pandemia De los cambios De semáforo Y de la Tenemos una Tormenta Política Duele más Lo que De la naturaleza Por supuesto No hay comparación Más del salud Y todo eso Porque rumbo De nuestro barco No sabemos Hasta donde va a llegar Pero yo confío En el gobernador Que un hombre Muy inteligente Ha servido Como ninguno Gobernador Antes Al Estado Si va a haber Algún cambio No va a A dañar Su estrategia O cambiar Su estrategia Que le va a llevar Hasta el último Día de su Administración Lo que está Cambiando Es necesario ¿No? Por ejemplo El fiscal Era necesario Lo que vino También Es un hombre Muy reconocido Por su experiencia Aunque Su corazón Es brilista Sabemos Pero es Hombre Abierto Al diálogo ¿No? No está Muy así Ortodoxo En su Ideología Política Si no Conoce La ley Ha participado Desde el INE Cuando estaba En el IFE La ley Electoral Ha tenido Mucha experiencia Yo creo Va a tener Trabajo Próximamente Esta fiscalía Y ojalá Que acaba Con la corrupción Del mal manejo Que hacen Dentro de ese Grupo De Llámalo El tema De la procuraduría Es un asunto Que se puede ver Desde muchos Ángulos Duele Duele a todos Político Y duele mucho A la gente Que están Adentro Dentro De su Mano No A veces No No ven La justicia Ven sus Intereses Personales Ojalá Que ese No Y yo creo Si va a haber Cambio Ojalá Ojalá Que si es necesario También Hay gente Sorda Dentro del Cabinete Del gobernador No ven Ya pasa De esa gente Ojalá Que en el último Año Que venga Alguien Que escucha Que ve Que hable Que sirve Que ayuda A lo que está Haciendo el gobernador Que no ponen Piedras En su camino Pues ya Si se da algún Cambio Como se ha rumorado Que habrá cambios En el gabinete El gobernador Omar Feijal Meneses Será ya Con miras Al cierre De la administración Serán cambios Que vayan enfocados Directamente a esa tarea Y bueno Pues hay que esperar En ese sentido Sartis Se nos acaba el tiempo Aldo Mensajes rápidamente Jorge Acosta Excelente día Algo nos dice La tierra Tenemos que entender Que debemos darle Una tregua A nuestro planeta Benigno León El agua tiene memoria Atención a las autoridades Que dan licencia De construcción En las zonas de arrastre De los cuerpos de agua Nos escriben también De Ciudad Sagún Nos dicen acá También se sintió muy fuerte El temblor Pedro Estrada Una tragedia Lo vivido en Tula Se interrumpe la armonía De los asientos naturales Asentamientos humanos Y la naturaleza Saludos Gracias a Juan Benito Ramírez Que los saluda Salvador Holguín También gracias Nos habla Han y Han La naturaleza Nos sigue sorprendiendo Con mucha tristeza Para todas las personas Afectadas Debemos de apoyar A nuestros hermanos Hidalguenses Pedro Escamilla Pone a Las órdenes De las personas Cualquiera Que quiera hacer Un viaje O donar algo Él puede poner su taxi Para llevarlo Recogerlo Y llevarlo A los centros de acopio Gracias Don Pedro Escamilla Nos da su teléfono 771-2002-190 Llámelo Él los lleva gratis A los centros de acopio Gracias Rocío Jiménez Ambrosio También saluda